El Gobierno Regional de Apurimag, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, convoca a las comunidades campesinas participantes del programa Bosques Manejados, al lanzamiento e inicio de las actividades académicas de la Escuela de Líderes Forestales ECAFOR, este jueves 13 y 15 de julio, en las instalaciones de la Quinta Recreo Podocarpus, de la ciudad de Abancay. El objetivo es fortalecer la capacidad de las comunidades campesinas en su nivel de organización, manejo, gestión, de los recursos forestales y generar condiciones para contribuir con la sostenibilidad e impacto del proyecto. Participan 82 líderes forestales comunales de 41 comunidades campesinas de los distritos de Circa, Pichirgua, Chacoche, Lambrama y Abancay. Organizan proyecto PIB, comunal, del programa Bosques Manejados, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Gobierno Regional de Apurimag, fuerza que integra.